Chanti El que no levanta la mano Y la palma de todos los negros viene arriba Dale que te viene de tu neque Dale que se viene de tu neque Para que baile la gente como bailan los mujeres Desde Argentina Pa'l mundo Cumplanderos, ¿dónde están? Vámonos, pibis El que no levanta la mano Y la palma de todos los negros viene arriba Dale que te viene de tu neque Dale que se viene de tu neque Para que baile la gente como bailan los mujeres Yo soy su majestad la cumbia Dale que te viene de tu neque Dale que te viene de tu neque Y esa cumbia late que te viene de tu neque Dale que te viene de tu neque Tablo de toccos recuerda Tu crees que te viene de tu neque Y esa cumbia esta cumbia Mas problema se debe tiver